Una pregunta frecuente que me hacen es, con $25,000, con una cuenta real en un broker de acciones, opciones futuras, si regla PED para acciones u opciones, ¿cuánto puedo ganar? ¿Vale la pena? ¿Desventajas? ¿Ventajas? ¿Cuánto de retorno rentable puedo sacar? ¿Y cuánto dinero puedo ganar? ¿Perder? Así que comenzamos. Bueno, traders, les voy a ser honesto. Ayer hice el depósito a esta cuenta real en el broker IJSPEED, $25,000. Esta es mi cuenta real. Acá se ve mi usuario, mi account ID. Acá también, acá también, y bueno, acá también. También grabé un video previo de cómo identificar una cuenta de muy real. Así que te voy a dar unas breves recomendaciones que van a ser de mucha utilidad. Bueno, es una pregunta sencilla, pero tiene una respuesta, no es la respuesta que tú quisieras. Posiblemente tú dices, quiero que me digas, ¿cuánto gano con $25,000? Punto. No sé, 10%, 20%, dependerá de muchos factores. Y comenzamos. Uno, depende de qué vas a hacer con los $25,000. Vas a comprar acciones en largo plazo, con un riesgo menor y un retorno menor. Y en este caso, por la crisis y todo eso, y la guerra de Estados Unidos con Rani y todo ese tema, y el tema del COVID, como que hay mucho miedo a insertar un primer mercado. Entonces, no es tan recomendable para largo plazo en acciones que no valen la pena. En acciones que sí son seguras, sólidas, podrías entrar en posiciones a largo plazo. Pero debes comprender que el riesgo es menor y el retorno es menor. Ahora, si hablamos de day trading o especulación de acciones, donde dupliqué cuentas. Además, cuando dupliqué la cuenta de $20,000 a $25,000 en un solo día que gané con TestyWorks, fue un trade arriesgado porque hice especulación en acciones. Entonces, cuando gané $25,000, lo que tú no viste es que pude haber perdido $25,000 con cuentas real. Sí, así fue. Y a veces hay gente que me encuentra, me pasa muchas veces, personas con mucho dinero que me llaman y me dicen, a ver, tengo $1,000,000, tengo $100,000, tengo $25,000, quiero que me lo dupliques, te voy a pagar tanto. Y yo les digo, si perdemos todo ese dinero, porque cuando hacemos day trading o especulación, hay ese riesgo de perder ese capital. Así. Como también hay el riesgo o la ventaja de ganarlo y duplicarlo. Así. Entonces, en resumen, con tus $25,000 en cuentas real en acciones, pueden pasar dos cosas. Puedes perder dinero, ejemplo, el día de hoy ganamos $834 dólares con varias transacciones que hice. Y acá te muestro el historial de orders. Puedes ver las transacciones del día de hoy. O sea, hoy hice todas estas operaciones, ¿ya? Ganancias, pérdidas y todo eso. Y al final sacamos $800 dólares. Lo que tú no viste o lo que tú no ves en este historial de mi cuenta real, es que yo pude haber perdido $2,000 dólares tranquilamente en un solo día. Porque en un momento este ticker bajó bastante, la acción bajó, el precio de la acción bajó, por muchos factores. Que en el video previo que grabé que está para los estudiantes, está clicado. Pero el ticker bajó bastante y yo pude haber perdido $2,000 dólares. Si el ticker bajó a menos $2,000 dólares estaba mi cuenta. Y si yo cerraba la transacción, perdía $2,000 dólares. Y mi cuenta de $25,000 solo valdría $23,000. Y si el día de mañana operase o el otro día operase, operase. Y si no tienes experiencia, vas a perder todo. Puedes quemar la cuenta. Pero si tienes experiencia, el riesgo es menor y puedes tener ganancias. En este caso, a lo que viene la respuesta, yo estoy ganando $800 dólares el día de hoy. ¿Cuántos en porcentajes? Acá tengo una aplicación para calcular porcentajes. Y me indica que de $25,000 dólares, hoy le saqué el 3.5% que son $835 dólares, ¿no? O sea, lo que el banco te da en un año, yo lo gané en un solo día. Diferencias. Que en el banco coloques tu plata y ya está. El riesgo mayor que te pueda pasar es que el banco quiebre, colapse, lo saqué, no sé, que no te vuelvan el dinero. Ventajas. No tienes que hacer nada. Dejas tu plata y ya está. Retiras, ganas, punto. En el trading, las inversiones. En este caso, en acciones. Ventajas. Ventajas que puedes tener el retorno de lo que ganas con DPFs o con cajas de ahorro en un año, en un día. Desventajas. Tienes que tener mucha experiencia. Dos, control de emociones. Tres, tener capital. Este capital se ha ganado gracias a los $25,000 dólares que son ahorros personales míos que me ha costado ahorrar. Nadie me los ha regalado, nadie me los ha dado. Ha sido ahorro personal mío, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. En trading de acciones o trading de inversiones, hay un riesgo. El día de hoy hubiera perdido $2,000 dólares y estaría con un mínimo, menos del 10% de mi cuenta, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto retorno le puedes sacar? Dependerá de ti si vas a operar acciones o tus opciones. Dependerá del broker que vas a usar. Dependerá de la experiencia que tú tienes. Dependerá de la capacitación. Horas de experiencia, esfuerzo que le has dedicado. En una ocasión, cuando vivía en la casa de mis sueños en Santa Cruz, recuerdo que estaba operando y justo le hicieron, le estaban haciendo mantenimiento a mi casa, ¿ya? Y no había quien abra la puerta. Yo tenía que ir. Fui a abrir la puerta, les atendí a las personas que tenían que arreglar un detalle que había. Y al volver a mi plataforma de trading, estaba a menos $5,000 dólares. No me pude molestar y no puedo molestarme con esas personas porque ellas no saben a lo que me dedico o simplemente no tienen ninguna relación en lo que yo me dedico. En palabras sencillas, puedes ganar $5,000 dólares en un solo día como también puedes perderlos. Y hablando de rentabilidades, yo creo, desde mi punto de vista, si eres un trader conservador, inversionista conservador, largo plazista, yo creo que de 10 al 20, del 5 al 10% con inversión en acciones americanas en largo plazo le sacas tranquilamente en un año. Si eres un trader con buenas estrategias, buenos tickets, buenos análisis, le puedes sacar hasta un 20% con largo plazo. Si hablamos de day trading o especulación, yo creo que le puedes sacar un 30%, 40%, 50%. Mis estudiantes le sacan 50%, hay casos, pero también hay estudiantes que han perdido el 50% de su capital. Te soy honesto, te soy transparente. Y en short lo mismo, puedes ganar un 70%, un 100% o en scalping como hoy lo que hicimos, scalping. Pude haber ganado el doble de mi capital, pero también pude haber perdido. En mi caso, la pérdida máxima que hoy pude tener es $2,000 dólares, que fue el 10%, por decirlo así, pero afortunadamente salió con un retorno del 3.5%, $835 dólares. Ahora, ¿qué pasa si todos los días yo, por 10 días que haga transacciones similares, tendría un retorno del 3.5 por 10? Serían 35% de retorno en 10 días, ¿no? Pero no todos los días hay buenas entradas y no todos los días es tan fácil de hacerlo o todos los días sales en ganancias. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no hay una rentabilidad que te pueda decir que tú sí o sí vas a tener o una rentabilidad de referencia? En mi caso, yo ya llevo 7 años en esto y bueno, la ventaja que tengo es que tengo la experiencia. En cambio, una persona nueva va a tener que cometer errores, va a tener que perder dinero y luego ganar, luego perder dinero. Poco a poco va a ir avanzando. Entonces, es un proceso largo, es un proceso complicado. Siempre lo he dicho, esto no es dinero fácil. Si piensas que esto es dinero fácil, mejor no pierdas tu tiempo, porque aquí no es dinero fácil. Aquí es horas de esfuerzo, de estudio, trabajo y ante todo, dedicación y práctica. En la demo puedes practicar años, pero con las reales es donde realmente vas a aprender. ¿Cuánto puedes ganar con un broker sin PDT con 25 mil dólares? La ganancia es infinita, como me dijo el maestro. La ganancia es infinita. No hay límite. ¿Por qué tiene que haber límites? Puedes duplicar los 25 mil a 50 mil, de 50 mil, 100 mil, de 100 mil a 200 mil, a 1 millón, 10 millones, 30 millones y así sucesivamente. Muchos inversores hicieron eso y se puede lograr y lo puede lograr. La desventaja es que también puedes perder tus 25 mil dólares y quedarte sin nada. Entonces, ahí es donde tú realmente, en este caso, el retorno va a depender de cada persona, de cada inversionista. Depende uno de tu carácter, de cómo eres. Eres muy emocional, eres más analítico, eres estratégico. La experiencia que tú tengas, ¿has operado en cuántos brokers, cuántas plataformas has tomado, cuántos libros has leído, cuántos cursos has tomado, quiénes son tus mentores, tu círculo social, tu estado de ánimo. Todos esos factores influyen bastante. En un momento de mi vida, yo me encontraba mal de salud y casualmente, casi todos los trades eran pérdidas negativas. En otro momento de mi vida, me encontraba muy bien de salud y casualmente gané mucho dinero. No fue casualidad, simplemente es que el entorno influye en ti. Si tú te encuentras en buenas, con buenas emociones, te vas a ganar dinero. Esto no es mentalidad positiva, por si acaso, hay gente, visualícate y todo. Bueno, sí funciona, pero no es tanto así. El retorno va a depender de las herramientas que tú tienes. No es lo mismo operar en 3Station, en Interactive Brokers, que operar en LiveSpeed. Hay una diferencia abismal. ¿Y sabes qué? 3Station es gratis, Interactive Brokers es gratis, LiveSpeed me cobra 130 dólares por usar la plataforma. ¿Sí? Me cobra 130 dólares por usar la plataforma. Probablemente te miras, Everett está muy caro. Con la ganancia de hoy ya se paga. Con la ganancia de hoy ya se paga. O sea, dependerá de ti. Entonces, el retorno va a depender del trader, dependerá de la experiencia, dependerá del broker, dependerá de la plataforma, dependerá de la estrategia y ante todo, ¿sabes qué? Depende de ti. Si has estudiado, vas a ganar plata. Si no has estudiado, lamentablemente, vas a tener que perder dinero. Porque en este mercado hacemos trading e inversión con dinero real. Donde hay personas que se dedican 20, 50 años a esto. Brokers, fondos de inversión, millonarios, inversores con 50 años de experiencia, con 10 mil, 100 mil, un millón, 10 millones de dólares que entran, mueven. Y si no te has preparado, vas a perder dinero. Entonces, en resumen, la rentabilidad depende de todos esos factores. Y al final de todo esto, lo más interesante es que la rentabilidad depende de tu carácter y de tu capital. Porque con un capital pequeño, en mi experiencia, los retornos máximo que vas a sacar son 100%, en el mejor de los casos. Pero con un capital potente, puedes sacar 200, 300%, 300%, porque ya tienes capital y con capital puedes mover el mercado si sabes lo que haces. Entonces, para terminar el video, simplemente, no hay un porcentaje exacto. Habrá traders muy conservadores que dicen, para mí, la rentabilidad es ganar un 10% y ya estoy servido. Hay traders como mi persona que decimos, yo le saco un 100%, duplico mi cuenta, mi capital y me tomo un descanso de meses, días y después de un tiempo vuelvo y hay traders que dicen, no, yo anualmente tengo que sacar un 10%, 10%, 10%. Depende de cada persona, pero en mi punto de vista, depende de las plataformas que tú tienes, la estrategia, la experiencia y ante todo, tu capital. Si tienes más capital, obviamente, vas a ganar más capital, pero también puedes perderlo más rápidamente. Traders, un video que quería compartirlo con ustedes, es una pregunta que siempre me la hacen, y honestamente no hay una respuesta específica, porque va a depender de ti, de ti, si esto, si quieres algo seguro, búscate un bono, un DPF, una caja de ahorros, ahí vas a hacer tu dinero seguro y también vas a tener un rendimiento fijo y en las inversiones, desde mi punto de vista, no es para personas que quieren algo fijo, porque hoy una acción puede subir un 100%, mañana puede bajar el 100% también. Acá te muestro una lista de acciones, ejemplo, estas acciones el día de hoy han subido un 10%, o sea, que si tú comprabas ganabas un 10%, la pregunta es ¿qué hubiera pasado si tú hubieras comprado estas acciones? Estas acciones bajaron un 9%, entonces tú hubieras perdido un 9% de capital el día de hoy. y ahora, ¿qué pasa si comprabas esas acciones y bajaban? Pierdes plata, pero si esas acciones bajaban y tú trabas en short, ganabas el 9%, viceversa, ¿no? Entonces, todo depende de tu estrategia. Traders, gracias por ver el video, con una cuenta de 25 mil dólares, las ganancias son ilimitadas, son infinitas, pero también la pérdida puede ser del 100% de tu capital. ¿qué tal se siente manejar un broker sin regla PDT? Es una pregunta que me hacen. ¿Sin regla PDT puedo comprar y vender todas las acciones que yo quiera? Sí, pero no lo hago y no lo voy a hacer por la razón de que en mi experiencia, mientras más transacciones haces, como dijo un amigo, mientras más transacciones haces, menos capital conservas. Estoy completamente de acuerdo. El día de hoy hice todas esas transacciones, ahí están, son varias transacciones desde las, ¿desde qué horas está operando? Recuerdo, 9, 8 de la mañana, hasta ahora, la última operación y hemos ganado 800 dólares. He operado, he operado 23,802 acciones. Increíble. Cuando yo comencé en el trading las inversiones, recuerdo cuando compré mi primera acción de Coca-Cola o mi primera acción de Bank of America, mi primera acción con 50 dólares, 100 dólares y hoy en día, después de tanto tiempo, estoy operando 23,000 acciones en nuestro día. Así es la vida, así es la vida. Comienzas pequeño, vas avanzando a un nivel mayor, más, más, más. En un momento de tu vida vas a estar moviendo miles de dólares y a futuro millones de dólares. Confía en ti, se garante, te deseo lo mejor. Saludos traders, nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.